Aquí está con ustedes, nada más y nada menos que Gerardo Fernández Saldaña, en su sección de cine, hoy nos tiene dos recomendaciones. Adelante Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes Julio, ¿te escucha bien? Te escucho bien, claro y fuerte. Perfecto, muy bien, pues el día de hoy les quiero recomendar dos películas que me parecieron muy interesantes una es reciente y la otra es muy vieja de 1995, pero vamos a comenzar con la reciente y perdón, saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. La primera película se llama One, así raro el título, pero es una película india que es una película de drama político que se estrenó apenas en mayo de este año y apenas el 27 de abril en Netflix. La película dura una hora veinte minutos y está hablada en lengua malayá malayalán y es un idioma malabar que se habla en la India, en el sur de la India y es uno de los veintidós idiomas oficiales que existen en la India y a las personas que hablan este idioma se les llama malayalí. Está un poco complicado, pero bueno, seguimos aprendiendo idiomas. Esta película está dirigida por Santosh Biswanath y en el elenco está Mamuti, que al parecer es un actor muy solicitado en el cine hindú. Y esta película describe la política y las ideologías de gobierno y los deberes de un primer ministro ideal, que es Kadakal Chandran, interpretado por Mamuti. Es el ministro principal de Kerala en el sur de la India y que se somete a una transformación e intenta hacer el bien a la población al llevar la herramienta del right to call, así llamado, como el derecho a reclamo o a disentir contra los ministros corruptos. Kadakal Chandran pertenece a una casta baja, después de dedicar más de treinta y siete años de su vida a la política y sigue al margen de los vicios de la profesión. No busca el poder por sí mismo y no es codicioso, es un hombre idealista que sabe de dónde viene y hacia dónde va. También está lo suficientemente seguro para comprender la dinámica de la sociedad. De hecho, muchos políticos experimentados no pueden digerir el hecho de que el hijo de un barbero ocupa la oficina del ministro principal de Kerala. Pero Chandran usa su historia y el legado de su familia como una armadura, a lo que le evita tropezar con su propio ego. Después de un incidente en un hospital donde a unas personas no las dejan ingresar porque está siendo atendido ese ministro principal, se desata un escándalo que es aprovechado por la derecha. Ya no les continúo contando más de la película, pero me pareció muy interesante porque apenas la vi el domingo pasado. Y en una de las escenas de toda la película sucede algo similar a lo que acaba de suceder con el metro de la Ciudad de México, algo lamentable y que ha sido usado para la crítica hacia el gobierno. Que la oposición está muy manchada por la oposición, pero también en el gobierno existen personas del mismo partido del primer ministro que también entran en el juego de la corrupción. Aquí no estoy sugeriendo nada, sino que se me hizo muy interesante mencionar esta película por lo que acaba de pasar. No la pensaba recomendar este viernes, pero por lo que sucedió dije esa tiene que ser. Y es muy muy buena las actuaciones, yo de calificación le daría un 9, el 9.5 no se lo doy porque tiene unos efectos visuales medio chafones que no tienen nada que ver con la trama de la película, pero no se detecta muy bien el uso del croma, el fondo verde, pero es buena, muy buena la película a mi parecer. No sé si ya la hayas visto, Julio. No, 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 no la he visto todavía. Ayer quería ver la que habías recomendado que se llama Yo Soy I Am, pero no está disponible aquí en Canadá. Traté de buscarla en otros países, pero no he podido verla. ¿Qué tan larga es esta película? Porque muchas de las películas de la India suelen ser largas. ¿Esta es una película larga? Sí, dura de dos horas veinte minutos. ¿Dónde se puede ver? ¿En qué plataformas? En Netflix la acaban de estrenar el 27 de abril, fue estrenada en mayo de 2021 y en 27 de abril fue en Netflix, así que ahí la pueden encontrar. Como les decía la otra vez, yo no tengo otras plataformas para ver cine, porque te solicitan descargar cookies y no sé qué otras cosas, y nada más te ensucia tu computadora ahí para poder verlas, pero en Netflix está disponible. Le das un 9, porque los efectos... Es muy común en las películas de la India que hay bailes. ¿Hay bailes en esta película? No, 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 no. Como es de tema político, si hay música, hay una canción que aparece ahí y al parecer compuesta precisamente para la película que te da a imaginarte cómo serían los bailes. Pero realmente no hay un baile. Hay una escena de una boda, pero no son bailes, precisamente las escenas. Y como siempre aquí dicen, traen virus esas páginas. Me imagino que refiere que a veces algunas páginas donde puedes ver películas gratis, pues muchas veces vienen con virus. Y la calidad no es la misma. A mí que me fascina el cine, no hay nada como mejor verla en una plataforma donde la imagen es perfecta, el sonido es perfecto y no tengo que estar batallando. ¿Está en Netflix, en otra plataforma o solamente en Netflix? Yo ya no intento buscarlo realmente, Julio, porque sucede lo mismo y no tengo acceso a otras plataformas más que a Netflix. ¿Te está pagando Netflix? Nada. Desafortunadamente. Sí, sí, ya hay que mandarles por ahí un correo, ¿no? Sí, además de que anteriormente una o dos películas usaba el trailer o trailer, que le llaman, pero ya no lo uso porque me pusieron derechos de autor. Entonces, mejor así nos vamos solamente con las imágenes. ¿Cuál es la otra película, Gerardo? La otra es una que comentamos hace tiempo, pero nada más la mencionamos, pero me comprometí a hoy recomendarla, que es la película Seven, así en inglés fue nombrada, que hace referencia a los siete pecados capitales. Esta película se estrenó el 22 de septiembre de 1995 en Estados Unidos y recaudó casi 14 millones de dólares en la primera semana de estreno. ¿Cuánto? Y 13.9 millones de dólares en la primera semana de estreno. Oh, wow. Y continuó recaudando 100 millones en Norteamérica y 227 en el resto del mundo y llegó a un total de 327 millones recaudados. Y la película se convirtió en un éxito de taquilla, sin duda. Y es la que te mencionaba que yo he visto más de 70 veces. Más de 70 veces, me imagino, ¿qué calificación le das? 10, 10, tiene todo, tiene todo, todo. Fotografía, escenarios, actores, actuación, guión, trama, el drama, es increíblemente buena. Estoy hablando con Gerardo Fernández Saldaña en su sección de cine. La primera película, porque por aquí preguntan qué película era, se llama One. ¿Viene así como One o en español es Uno? No, la intenté buscar como Uno dentro de Netflix y no aparece. Hay que ponerle One y por ahí tenías la imagen que aparece una persona de bigote con un atuendo blanco. Así es como se encuentran, así similares las imágenes. Así es, esta es la primera película que se llama One, así la encuentran en Netflix. Y la otra es... Seven. Hoy con números. Sí, hoy vamos con números. Así es, ¿siete o siete pecados? No, siete, solamente es... Seven, solamente Seven, que de hecho en español la publicidad era Seven, pero en lugar de la V era un siete. Era C-7-V-E-N, más bien. ¿Es a dónde se puede ver? Ahorita la tienen como pendiente de notificación de que va a volver a aparecer en Netflix, pero también se puede encontrar en Google Play, en Amazon Prime, o en YouTube, se puede rentar o comprar en YouTube o en Google Play. En Google Play, 60 pesos mexicanos, tres dólares americanos. Ya es casi imposible encontrar una película en disco. Sí. En Blu-ray, no. Yo la compré en DVD hace mucho tiempo, sí. Y justamente... Perdón. Adelante, adelante, perdón. Y justamente es una de las portadas que tenías, esa es tal cual aparece la portada, si la podrían encontrar, si o la pueden solicitar también, que se las envíen, no sé en qué plataformas, en Amazon tal vez la puedan comprar, pero se puede rentar o comprar en Amazon Prime, en Google Play o en YouTube. Perfecto. Perfecto. Entonces, dos recomendaciones. Uno, ahora sí, la primera es One y la segunda es Seven. Seven. Nos vamos de seis en seis. Pero bueno, les cuento algo de esta película. Esta película es una mezcla de cine negro, de suspenso psicológico policiaca, un thriller y para mí algo cruda por el tipo de crímenes que se suceden ahí en la película. Y quiero leer así, tal cual, un análisis y opinión que me encontré que es muy bueno y se lo leo rápido. Dice, solo viendo los primeros seis minutos de Seven, que son cuatro simples escenas y los títulos de los créditos, sabemos que estamos ante un film como mínimo interesante y por encima de todo muy cuidado. En la primera escena se conoce al detective Somerset, interpretado por Morgan Freeman, únicamente lo vemos en su casa parándose para ir al trabajo, pero ya sabemos cómo es ordenado, meticuloso, culto, reflexivo. La segunda escena, que nos situa en la investigación de un crimen, lamentablemente corriente, confirmamos esa primera impresión. El experimentado detective escucha y observa, no se le escapa ningún detalle. Sabemos también que está a punto de jubilarse y además conocemos a su sustituto, que es Brad Pitt, el detective Mills. Un arrogante joven que rompe en el lugar, arrollando y hablando hasta por los codos. El primer encuentro entre los dos, que es la tercera escena, que va rodada la escena desde abajo y va siguiendo en todo momento a los personajes. Deja claro que el poco tiempo que estarán juntos va a ser agotador. Y la cuarta escena, Somerset con insomnio, no puede dejar de pensar y llegamos a los títulos de crédito, que sigue considerándose casi 15 años después, esta crítica. Uno de los mejores y más influyentes de la historia reciente del cine. Ese se comienza con unas escenas y después comienzan los créditos, que también comienzan en la película One, por cierto. Bueno, después de estos seis minutos de introducción, que ya de cierta manera te puede tener con la boca abierta o con mucho interés por verla, todo va creciendo. Los crímenes hasta el más aterrador, hasta el más perfecto, se suceden ante la mirada y tónita tanto de los detectives como de nosotros los espectadores. Y sufrimos con ellos la lenta agonía de estar siempre un paso por detrás del sospechoso. Y finaliza aquí diciendo, es tenebrosa, inquietante y con un final sorprendente. Eso es genial, el final. Y no verla o no revisarla es un atentado contra el séptimo arte. Así de buena está. Excelente, Gerardo Fernández Saldaña, hoy en la sección de cine, recomendando dos películas, pero sobre todo recomendando la película que sin duda es tu favorita, que es la de 7, 7. Se ven. Se ven. Que cuántas, repite para quienes no estuvieron aquí atentos, cuántas veces la has visto? Mínimo 70 veces. 70 veces. Desde el 95. Desde el 95. O sea, más o menos como tres vistas por año. Dura como una película normal, dos horas o un poco menos. Perfecto. Gracias. Algo más, perdón. Nada más decirles que no se vayan a hacer un auto spoiler. De ir a buscar a Google la información de la película, porque el dato curioso de esta película es que hay un personaje de la película que cuando le enviaron al actor el guión y lo leyó para ver si aceptaba el trabajo, hacer el papel. Le encantó tanto que dijo no pongan mi nombre en los títulos de la película, como la imagen que pusiste, solo aparecen Brad Pitt y Morgan Freeman. Ese tercer actor dijo no pongan mi nombre porque va a echar abajo ese interés por la película y así lo hicieron en toda la publicidad. No aparece el nombre de ese tercer actor, que es muy bueno porque te deja el querer saber quién es, te tensa, pero además te emociona el querer saber quién es ese personaje y quién es el actor que lo interpreta. Entonces, no se hagan auto spoiler para quienes no lo han visto. ¿Cuál es el nombre del actor? No sé. No lo busquen. No, no, no. No, no, no. Perfecto. ¿Algo más Gerardo Fernández Saldaña? Nada más. Ojalá y les gusten las recomendaciones y quien se anime, pues también que recomiende una algún día de estos, un viernes que se anime a participar. Así es, sin duda. Muchísimas gracias Gerardo Fernández Saldaña. Gracias por tu participación. A ti, saludos a todos. Gracias. Gracias a Gerardo Fernández Saldaña. Por favor. Gracias a Gerardo Fernández Saldaña. Gracias a Gerardo Fernández Saldaña. Gracias a Gerardo Fernández Saldaña.